Hola a todos, somos Brenda Estonce y mi compañera Tamara Ramírez, docentes del Profesorado de Educación Especial en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina, en la provincia de Río Negro, en Argentina. Vamos a compartir con ustedes una ponencia que titulamos Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos en Educación Especial, una experiencia situada. Esta experiencia, o esto que venimos a compartir con ustedes, parte de un seminario que estamos llevando adelante desde el año 2014 y hasta el momento en el instituto al que mencionábamos recién, conjuntamente con la Escuela de Educación Especial número 16 de la localidad de Chichinales, acá en esta provincia, y tiene como destinatarios y destinatarias, estudiantes del Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual y estudiantes de la Escuela Especial número 16 de Chichinales. El seminario del que parte esta experiencia se llama o se titula Negar ante todo o dar lugar a los sujetes, cuerpos, géneros y sexualidades en personas con discapacidad y hasta el momento, en estos años que lo venimos dando, han realizado este seminario que es optativo alrededor de 60 estudiantes. Algunos de los propósitos que nos planteamos para llevar adelante este seminario tiene que ver en principio con poner en tensión los modos en que los distintos sistemas de opresión operan en nuestras miradas hacia las personas con discapacidad puntualmente en los modos de pensarlos y pensarlas y pensarles sujetos y sujetas sexuadas. Y por otra parte, construir en los y las futuras docentes un posicionamiento que parta de visibilizar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos de la educación especial y no como sujetos de información vinculada a la educación sexual integral. Los marcos legales en los que la propuesta se encuadró fueron en principio en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional 26.150, que es en Argentina la Ley de Educación Sexual Integral, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y la Ley 25.673, también ley nacional, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Bueno, Tamara va a continuar con los ejes teóricos que organizaron la propuesta. Bien, nosotras, el seminario, el trabajo, digamos, durante el seminario estuvo llevado adelante en algunos ejes conceptuales que nos permitían poder pensar la educación sexual integral vinculado a la educación especial en las personas con discapacidad, problematizando algunas cuestiones como la escuela como un espacio, como una institución constructora de cuerpos, géneros y sexualidades, pensar, digamos, en el marco de lo escolar, la idea o el concepto de ideologías prácticas como aquellos decires, haceres, digamos, en el formato escolar que van de alguna manera normalizando y regulando los cuerpos, las sexualidades. Bien, la perspectiva interseccional para pensar la multiplicidad de los sistemas de opresión que atraviesan, digamos, a las personas, pensar, digamos, como sistema de opresión la raza, la etnia, el género, la clase, la orientación sexual. Nosotras, recuperando diversos autores y autoras, incorporamos la normalidad, pensar la normalidad como un sistema de opresión que se conjuga, digamos, con estos otros y en ese lugar pensar, digamos, la sexualidad, los cuerpos, los géneros, digamos, vinculados a la discapacidad. Otro eje conceptual que recuperamos es la idea de problematizar la mirada, problematizar que miramos desde lugares, miramos geopolíticamente situados, que muchas veces esas miradas normalizan, que muchas veces esas miradas, digamos, forman parte de las ideologías prácticas que analizamos en el seminario. Otro eje, la heteronormatividad o la heterosexualidad obligatoria como institución social, que tiene ese rol normativizador y normalizador de las sexualidades y de los sujetos, las sujetas, y piensa en el discurso biomédico como uno de los discursos hegemónicos en torno a los cuerpos, los géneros y las sexualidades y como uno de los discursos que predomina en el tratamiento de la relación sexualidad-discapacidad. En función de todos estos marcos teóricos que abordamos en el seminario, la idea, digamos, era poder llevar adelante propuestas que tengan en cuenta estos marcos teóricos y como cierre del seminario, nosotras proponemos una intervención en la escuela 16 de Chichinales. Durante estos distintos años, trabajamos siempre con esa escuela, las estudiantes de formación docente coordinan talleres de educación sexual integral, una jornada completa en los distintos grupos, grupos que trabajan en áreas pedagógicas o grupos que trabajan en talleres. La población, digamos, en la cual se enmarcan estos trabajos incluye niños y niñas desde los 6 años hasta jóvenes y adultos entre 20 y 40 años. Para la planificación de estas jornadas, las estudiantes, previamente, digamos, a la jornada visitan la escuela, comparten los distintos espacios, el comedor, los recreos, las aulas, trabajan con las docentes, con los diagnósticos pedagógicos para que las propuestas estén encuadradas en los grupos y en esa escuela. Bien, algunos de los contenidos que se han trabajado a lo largo de estos años, en primer ciclo se han trabajado estereotipos y roles de género, cómo juegan niños y niñas en los recreos, los cuerpos diversos. En segundo ciclo se han trabajado los distintos modos de observar a una mujer, los mensajes que transmiten los medios de comunicación, los conceptos de heterosexualidad obligatoria y diversidad sexual. En tercer ciclo se ha trabajado la identidad de género y la construcción de identidades diversas, estereotipos y roles de género. Y los grupos de taller, que es donde encontramos, digamos, a jóvenes y adultos y adultas, se han trabajado contenidos que están vinculados, digamos, a derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, mitos y tabúes en torno a la sexualidad. Nosotras consideramos, digamos, que en función de lo que la escuela nos ha devuelto durante estos años, en función de las devoluciones o las apreciaciones de los y las estudiantes de la formación docente, que es una experiencia que ha sido valiosa, que nos ha generado muchísimos movimientos, que nos ha interpelado, que nos ha llevado a revisar también nuestras prácticas dentro de la formación docente y que ha generado, digamos, que nosotras podamos pensar que cuando llevamos adelante procesos pedagógicos, cuando entramos a las aulas, se generan, digamos, vínculos con el conocimiento, en modo de relacionarnos con los sujetos y las sujetas, que cuando hacemos visible que somos sujetas sexuadas, que hay una corporización del conocimiento, esos vínculos se enriquecen y se dan de otra manera, porque nos permitimos, tomando una idea de Alonso, Subrigen y Erset, entrar enteres a las aulas, que implica asumir profundamente nuestra condición de sujetos y sujetas de género, nuestras sexualidades y también considerar que los conocimientos se encarnan y reproducen en los cuerpos. Muchas gracias.